La people landa activa Allá en Culiacán quisieron apresar Al joven que comanda la capital No se lo pudieron llevar Los verdes andaban bien bravos de más Me tuve que salir por atrás En la piscina me querían saludar O me querían peinar Los jueves hay dos por uno en la ciudad Apeso y a punta de tostones se van Piernera las botitas de oro y un escar Bien fresco así nomás Pa' que sepan los jefes que hay calidad Y talento de más La bandera ya no la voy a cambiar Pa' que sepan nomás Mi parte de la lenda por la agenda Las llegaron pasar sonaba el superchart Mis plebes en suburbán se van atrás Todo se camuflajó Fueron con cuatro galas que se pudieron llevar Y ahí las tengo pa' atrás Asegúrenme casas que ahí tengo más Sobra pa' donde inhalar En diez y nueve se les volvió a pelar Dejen todos contentos por el general De adegra las botitas de oro y un escar Siempre es fácil nomás Vale más que no me vuelvan a buscar Que me van a encontrar La bandera aquí sigue siendo Guzmán Lo vuelvo a recalcar La bandera aquí sigue siendo Guzmán La bandera aquí sigue siendo Guzmán La bandera aquí sigue siendo Guzmán